qué tal un vídeo un poquito diferente no soy muy dado a los unboxing pero creéis que tampoco encontrado mucha 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 información y quiero hacer una prueba real del tema de una banda esto vale esto que es s1 pro más vale que es un equipo autónomo muy bastante resolutivo sobre todo para actuaciones entre 50 60 70 personas y que bueno ahora os enseño un poco lo que fue el unboxing que ya nos ha llegado el bose el último de bose en en audio portátil autonomía autonomía de o sea sin cables escuchar música donde quieras sin cables con este bose s1 pro plus para llevarlo es esto puede ir así puede ir así y nos puede ir así como lo teníamos la rodilla es mucho mejor que el modelo anterior se coge mucho mejor puede transportar fácilmente y aquí tenemos esta tontería que era que si esto se deslaba para girarlo vamos la marquita vamos a buscar un cable de comunicación y ya un más ah no ya tenemos la base de carga ya lo hemos puesto con su cable que habéis visto en el unboxing aquí tenemos una línea out para sacarlo este podría ir directamente para sacarlo afuera y conectarlo imagino que se puede conectar a otro imagino creo aquí usb que la versión anterior no tenía tenemos el usb para para poder conectar música directamente por el usb puede entrar por el auxiliar también la música entrar por aquí y aquí tiene lo que sería el bluetooth para conectar aquí tendría dos entradas más que pueden ser para micro o para equipo si quisiéramos también bueno ya hemos hecho la hemos entendido tenemos que sirve para modificar diferentes parámetros y para subir el volumen vale y aquí nos marca la cantidad de batería que tiene está muy bajo de batería y si lo ponemos a él es lo mantenemos apretado nos cambia aquí tenemos para decirle si queremos que va aquí ir al micrófono instrumento nosotros en este siempre pondremos el micrófono aquí le damos al micrófono y vamos para atrás aquí es un poco delicado vamos a ver cómo suena conectemos conectamos el wireless este vamos a ver está aquí aquí nos ha aparecido s 1 pro más y ahora sí que lo hacemos y ahora en teoría tendría que sonar ya vamos a verlo bueno funciona muy bien se oye muy bien vamos a ver qué tal suena poniendo directamente pues spotify vamos a oír para poderlo probar de verdad para poderlo probar y toda su amplitud tenemos que hacer las pruebas reales entonces de momento bueno lo hemos escuchado aquí nuestro espacio de trabajo y bueno tampoco podemos subir el volumen entonces lo que nos trasladaremos será al exterior para poderlo probar pero si será después para poder probar esto vale ya ver cómo suena digo se puede llevar inalámbricamente no necesita ya que va con batería la batería está en un consumo de unas nueve horas pero antes quiero enseñar la segunda cosa que hemos adquirido al box con al box con es para poder utilizar eso de manera autónoma con otro micro que sea de manera autónoma y que no estemos ligados a corriente bajo ningún concepto evidentemente bajo previo carga de todo ello nos viene con estos dos lentamente sencillos con son muy pequeños y esto también va va cargado y luego tenemos aquí lo que sería el transmisor no se ve mal material y aquí tenemos esto que imagino que es para cargar vale y aquí tenemos pues otra cajita bastante bien el packaging y aquí tenemos pues todo el resto de cosas tenemos además los micros esto porque son micros de solapa pero que va muy bien para las grabaciones aunque a mí lo que me interesa tenemos un cable usb puede ser para cargar esto sí que sé que es para el enganche que va a tener que luego mira lo muestro esto es lo que va luego que irá aquí otro cargador varios cargadores o los dos micros de diadema propiamente o sea que por el precio que está rondando los 90 euros pues no está nada mal luego falta ver a ver cómo va todo esto esto primero lo que tenemos que poner a hacer es es poner a cargar el el transmisor este ya viene con dos salidas el usb pero ya viene con las dos las dos salidas bueno ya hemos conectado el primero esto se pondrá en verde quiero pensar que se pondrá en verde cuando acabe de cargar y este también lo tenemos en rojo vale ahora tenemos los dos que vamos a colocar aquí para poner transmisor que tiene por aquí por el lateral podemos ver bien que tiene por aquí por el lateral y lo propio es uno de los cables que tiene es este que es el que nos va a ir directamente para poder enchufar aquí irá en el transmisor y luego lo enchufaremos a la base de la cámara con este soporte que esto nos servirá para probar luego este micro micro de solapa bueno han pasado dos horas aproximadamente y ya lo tenemos lo tenemos cargado estamos poniendo clara está conectado y ahora esto iría conectado aquí bueno yo el principal fallo que veo así a bote pronto es que los lo que serán los las petacas de los micros van con batería entonces esto más tarde más temprano es una ventaja porque te ahorras pilas pero con las pilas sabes que tú en una actuación estás seguro porque sabes que la duración de la pila es la que es en cambio en este sentido esto no es así entonces se carga directamente al aparato y no tiene esa pila de podría ser un que es la única cosa que veo no pues nada vamos a probarlo donde realmente se tiene que probar esto que es en el exterior bueno ya nos hemos venido aquí al exterior para probar lo más importante para mí el equipo bose que funciona lo vamos a poner aquí estamos aquí en el exterior no hay nada ni un enchufe y vamos a probar a ver qué tal va suena el micro de diadema y el micro de pinza vamos a probar los dos con la cámara que con la cámara está que estoy grabando ahora a ver qué tal suena el micro vamos a hacer unos 10 metros aproximadamente bueno hemos puesto la música la aplicación parece que suena bien más de 10 metros 15 metros vamos a probar el micro inalámbrico ya lo hemos conectado bienvenidos hola qué tal bienvenidos y hola y si hola hola bien hola 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 qué tal hola hola ahora con el micro en la cámara vamos a hacer la prueba y vamos a ver si yo me alejo por aquí estoy a ver si lo capturan hola 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 me voy cuando a 15 metros vuelvo vamos a ver qué tal si se oye o no se oye está capturándose por aquí a ver si se oye esta vez vamos a ver si yo hablo si muy bueno muy bueno pero los perros muy malos muy malos perros muy malos muy mal no sé no se portan bien bien todo lo que tú quieras 30 40 metros lo que quieras y ahora hacemos el ves la hacemos el audio en movimiento captura bien el sonido estamos en movimiento sólo me sólo me está capturando a mí aquí en el micro de diadema y bueno muy bien conclusiones el equipo bose s1 pro suena muy bien con un sonido muy claro se conecta fácil el sonido se oía a una distancia de más de 10 metros muy bien la prueba de micro diadema al boxón sería algo frito fue mejorando con la ecualización el micro de diadema para cámara no suena mal del todo bueno pues nada hasta aquí el vídeo tutorial unboxing y todas esas cosas espero que os haya gustado nos vemos